Voy por la calle, oigo clic 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 clic, todas las cámaras me apuntan a mí ¿Será que soy joven, guapo y famoso? ¿Será que tengo cara sospechoso? Pero querido Foucault, una pregunta, ¿por qué te debería preocupar? Si no estás haciendo nada criminal, las cámaras, ¿qué más te dan? Vente conmigo a la modelo, mira que concreto este diseño Fíjate en las celdas mirando al centro, y una torreta ahí justo en medio Desde aquí es más fácil controlar, desde aquí es más fácil disciplinar Saber que quizá te están observando, hace que tú no te comportes mal Pero querido Michelle, a mí me parece normal Que se corrija a quien se comportan mal, es un temita de seguridad Ah, ahí es donde quería llegar amigo, porque ¿qué es exactamente portarse mal? Silvia por favor, ¿podrías ayudarme con esto? Yo estuve aquí encarcelada por la ley de peligrosidad social Señor agente, ¿es peligroso este outfit o me detiene por ser mujer trans? Vale, 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 ya sé por dónde vais Pero eso de reprimir a la disidencia o la diferencia es como de otra época, ¿no? Me suena algo del pasado, que a ti no te pase no significa que otras personas no lo sufran Muna, ¿se lo puedes contar? Algunos colectivos vivimos en panóptico permanente por la cara En Palestina nacemos y crecemos, vigiladas constantemente en la calle, en nuestras casas y en el mundo digital ¿Para qué? Para asegurar que sigamos sometidas al régimen colonial, para reprimir y castigar La vigilancia masiva también te afecta a ti Nos convierte a todas las personas en sospechosas Y esto tiene un efecto en nuestro comportamiento Pretende hacernos más dóciles Pero además sirve para sancionar a quien no se ajusta a la norma Vale, 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 vale Visto así entiendo la movida del panóptico Entonces, eh... ¿para el poder? ¿Qué... es normal? ¿Qué es normal? Ser hombre, blanco, hetero occidental ¿Qué no es normal? La negra, la migrante, la latina, el musulmán ¿Qué es normal? Que lo desconocido, de inseguridad ¿Qué no es normal? El marica, el disidente, la lesbiana, la trans La convivencia, las desigualdades, la diversidad o la migración No deberían ser tratadas como un problema de seguridad Que empresas se lucren a costa del discurso del miedo no debería ser normal El sistema quiere adaptarnos a su normalidad Por encima de nuestra privacidad y libertad Necesitamos una tecnología sin sesgos que respete las diferencias humanas Entre todas debemos desmantelar la industria de la vigilancia Está en juego nuestra libertad y la justicia social